Estamos hablando de que prácticamente los nuevos votantes han votado en masa casi todos y no hay extensión. Otro dato que no cuadra amigos. Esto es como los crímenes. No cuadra una cosa, no cuadra la otra, la otra, la otra, la otra. Las sospechas ya se están poco a poco cerrando o cercando alrededor de Don Puchero. Que algunos dicen que viven en Moncloa y quiere quedarse ahí por mucho tiempo. Señor Araujo, Don Gabriel, explíquenos estos datos, los vamos a ir poniendo en pantalla, así los compañeros nos lo ponen como colas. Explíquenos estos datos que nos ha dado usted. Bueno, esto no es, esto no es. Es lo último que me han subido ustedes. Lo último que me han impreso. Estos tres páginas. Pero oye, tú estás explicándolo. Sí, además, bueno, es muy probable que estos nuevos votantes hayan votado porque recordemos que Yolanda Díaz prometía 20.000 euros a cada uno de los jóvenes, de los nuevos votantes. Bueno, esto era muy curioso. Pero sí es cierto que, mira, comentar que el otro día estuvimos en un canal de YouTube, lo que se llamaba Progre Matrix, y estuvimos retorciendo estos datos, ¿no? Que todavía falta retorcer más. Cuando digamos retorcer, quiero decir, en el sentido de... Tenemos ahí la primera, la primera... Explique usted exactamente... Bueno, el punto 3, especialmente, la suma de votos, mala abstención, no coincide con el número de electores del 23J, a diferencia del 2019. A ver si lo pueden hacer más grande los compañeros, el punto 3. El punto 3, efectivamente. Aquí tenemos datos muy curiosos porque incluso la abstención al Senado, del 23J, es inferior a la del Congreso. O sea que, profundizando lo que habíamos hablado con respecto al tema de los votos del Congreso y del Senado, la abstención, o sea que la gente ha votado más al Senado que al Congreso, ¿no? Con estos datos. Que eso no tiene ni pina de cabeza. Claro, no es altamente improbable, ¿no? Como hablamos de la improbabilidad, ¿no? Siguiendo un poco el símil de Javier con el tema de la moneda, si lo tiramos 10 millones de veces la moneda y vemos que hay un desvío del 17% más en favor de una cara que de otra, hay que inspeccionar la moneda. Porque seguramente una de las caras esté pintada con un barniz transparente, por lo cual hace que la moneda caiga más de una cara que de otra. Claro, hay que inspeccionar la moneda. El otro punto interesante es el punto 5. Eso a los compañeros para que nos pongan la siguiente página. El punto 5, sí. En este punto 5 tenemos que inferir que en el 2023 hubo casi un millón y medio de habitantes más en España, ¿no? Y entonces esta cifra realmente es muy coincidente con el aumento del voto del PSOE del 28M al 23J. Es decir, que prácticamente todos los nuevos habitantes han votado al bloque de la izquierda, ¿no? Que es otra cifra realmente muy curiosa, ¿no? O sea, la gente que se ha incorporado al censo electoral pues ha votado masivamente al bloque de la izquierda. O sea, sé que lo que dice aquí el punto 5 es algo muy importante. Dice, en el 2023 hubo 1.473.713 habitantes más que en el 2019. Cifra que coincide con el aumento del voto del PSOE entre el 28M y el 23J, amigos. Es que esto ya es de perogruyo. Pongan los datos, a ver si lo ponen en grande. Esos datos porque estamos hablando que en el 2023 hay 48.196.693.000 habitantes. En el 2019 hay 46.722.980 habitantes. La diferencia es de 1.473.713 habitantes. Y el aumento del voto del PSOE entre el 28M y el 23J es directamente de 1.462.158.000 habitantes. Estos son datos oficiales. La diferencia entre uno y otro es de un 0,31%. O sea, que todo el voto, todos los nuevos votantes han ido directamente al PSOE. Hay una cosa también muy curiosa con esta cuestión con respecto a esos nuevos votantes. Y es que medio millón son nuevos nacionalizados a través de la nacionalidad express. Y eso también llama la atención que en el primer... Estamos hablando del punto 8, sobre todo para los compañeros en realización que se focalicen la imagen en el punto 8. El punto 8 es la tercera página, compañero. Exactamente. Pues ahí ese casi medio millón de nuevos votantes nacionalizados. Primero en este semestre, el 2023, 113.000 nuevos nacionalizados. Por esas nacionalizaciones express que recordemos está por parte del portal de transparencia ya realmente dos requerimientos al ministro Álvarez, al ministro de Relaciones Exteriores, para que revele el contenido de las circulares que a través de todos los consulados ha llegado a todo el mundo con respecto a esa cuestión de nacionalizar de manera express, incluso saltándose el procedimiento. Hay varios testimonios de nuevos nacionalizados que ni siquiera han votado, ni siquiera han jurado la constitución ni la fidelidad debida al rey. Es decir, que saltándose todas esas cuestiones, excediendo lo que era la ley de demora democrática, tenemos esta cifra sorprendente de que solamente en este año casi 120.000 nuevos nacionales que incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores ha alquilado oficinas ad hoc, o sea, específicamente para nacionalizar gente en Panamá, en México, en Cuba. Esto está realmente ya también publicado. Es decir, que hay una desobediencia frontal en el caso del ministro Álvarez porque está obligado por el portal de transparencia precisamente por la petición de Guillermo Rocafort que pedía acceder a esas circulares. Y hay una negativa y una frontal desobediencia a esta obligación. María José, le estoy viendo la cara y... Es que estoy... Es un poema. Estoy absolutamente sorprendida. Estoy anonadada. Primero porque, como reconocía anteriormente en los datos que nos está ofreciendo Gabriel, yo era absolutamente desconocedora y según lo voy escuchando, es que, claro, me parece un juego abusivo. Es decir, has hablado, Jesús, del 0,025, 0,30% de los nuevos votantes. Pero, oiga usted, vuelvo a decir, es posible... A lo mejor esos 20.000 euros que decía Yolanda Díaz. No, porque entonces hubieran sido para el partido de Yolanda Díaz. Esos 20.000 euros a todo joven que por cumplir 18 años resulta que, según este cerebro político, merecen tener 20.000 euros, que digo yo que de dónde pensaba sacarlos. Pero bueno, esto es harina de otro costal. Pero no, porque efectivamente podríamos pensarlo que es una forma de azuzar y de llevar a las urnas a los nuevos votantes. Pero tampoco me cuadra, porque en ese caso, si hubieran ido a sumar, pero si han ido al Partido Socialista, 0,30%. Esto no se ha dado en la historia. A ver si nos ponen el punto 6 los compañeros. Hay una cosa que es alucinante de este informe. El punto 6 dice, la participación media del voto entre el 10N y el 23J es del voto por correo, de 161,26%. Siento Uesca con un 19,59%, la que menos se votó por correo. Vizcaya, la que más, con un 301,8%. Melilla, el único lugar con participación negativa tras la polémica del 28M. Ahí lo tienen ustedes los datos, amigos. En Melilla no hubo voto por correo. Bajó el voto por correo casi un 12%. Y, por cierto, es la única Junta Electoral Provincial en donde sí se realizó el escrutinio general. Es el único sitio. Hay los vídeos. Está el presidente sacando todos y cada uno de los votos de las urnas, que es como se debe hacer.